200 candidatos, pero solo 36, lograron entrar en la undécima edición del Máster Internacional de Promoción de Comercio Exterior. La consejera de Economía y Hacienda ha sido la encargada de clausurar el acto en el que se han entregado los diplomas a los alumnos y por primera vez también el premio a la excedencia académica Alessandra María González. La Junta de Castilla y León pretende dar respuesta a esta necesidad que tienen las empresas y también al mismo tiempo, como he dicho, formar a nuestros jóvenes. Para que sean capaces de aprovechar las técnicas y las herramientas y crear oportunidades de negocio dentro y fuera de nuestras fronteras, lo que evidentemente va a redundar en que tengan nuestras empresas una mayor competitividad. Los nuevos graduados entrarán ahora en la bolsa de empleo de la comunidad y algunos de ellos pasarán a formar parte de la red exterior de ADE. Este año además se amplían los destinos. Santiago de Chile, Chicago, Tokio y Mumbai se unen a los 16 tradicionales. Llevamos batiendo récord de exportaciones durante tres años continuados, 2013, 2014 y 2015. Cada año se incrementan las exportaciones. En 2015 la economía de Castilla y León, las empresas de Castilla y León exportaron 15.740 millones. La formación es uno de los ejes principales del cuarto plan de internalización de Castilla y León. La formación es uno de los ejes principales del cuarto plan de internalización de Castilla y León. La formación es uno de los ejes principales del cuarto plan de internalización de Castilla y León. La formación es uno de los ejes principales del cuarto plan de internalización de Castilla y León. La formación es uno de los ejes principales del cuarto plan de internalización de Castilla y León.